Cuando se juega Copa Davis siempre se tiene más emociones, tienes creo que el apoyo del público, puede ser la presión, la angustia y eso hace que uno saque lo mejor de sí. Así que bueno, ya estamos listos para jugar este fin de semana. Bueno, no sé si anécdota, pero sí sentí esos nervios cuando entras a la cancha y bueno, primera vez que me pasa en la vida que entro a la cancha y la gente ya estaba saltando. La gente estaba tan emocionada el día anterior que de hecho se te impregna un poquito esa energía y bueno, el ver a la gente así tan emocionada, dice sabes qué, acá o me pongo en las pilas o me pongo en las pilas porque no voy a defraudar a toda la gente que está acá y es un sentimiento en verdad súper bonito y mejor todavía que hayan salido las cosas como salieron esa vez. He jugado contra el rival Copa Davis dos veces, una jugué contra Felder que perdí en cuatro sets allá y que sí te tengo que decir que la gente allá en Copa Davis es bien especial. Allá la gente sabe bastante de tenis y te saben por dónde molestarte, saben cuando estás presionado, cuando estás medio ansioso y ahí medio que sabían por dónde molestarte, no era el típico, no sé, el típico fan que te molesta así de la nada. Los mismos jugadores también hacían barra un poquito exagerada y como directa hacia el otro jugador peruano, entonces eso sí se me ha quedado grabado y lo tengo ahí escondido. Ahora cada uno piensa en lo suyo, creo que pensar en lo que puede hacer o en lo que puede hacer la otra persona o el otro equipo no es no tiene nada que ver, así que concentrarse en lo suyo y a eso vamos. Y ojalá que toda la gente pueda acudir para vibrar y saltar como la última Copa Davis.